Empecé a grabar, listo, ahora sí. Del lado izquierdo está el menú de la plataforma, ¿no? Que tienen que probar. Recuerden que aquí entramos a esta unidad número uno, que la unidad tiene cuatro elementos, son estos cuatro que aparecen acá. Ayer les contaba que aquí está la guía, está el foro de presentación, en el foro Conozcámonos. Por aquí están los documentos, pues, que nos ayudan a estudiar y algunos videos. En apropiación está el taller que estamos haciendo en una hojita de Excel. Y aquí hay una demostración. Y en este caso, en esta demostración, está la evaluación. Esa es la evaluación, pues, que realmente nos va a dar una nota en el curso. Entonces, para que lo tengan presente. Recuerden que el taller, pues, lo estamos haciendo aquí en la sesión. Son ejercicios que ustedes también, pues, pueden ir haciendo al mismo tiempo. Pero, pues, ese no tiene calificación, ¿listo? El que tiene realmente la calificación, pues, es la evaluación. Entonces, pues, es importante que tengan esa evaluación, porque, pues, ahí verifican los conocimientos que tengan. Entonces, esas cuatro partecitas son los cuatro elementos que se tienen en cada unidad. Entonces, ahí les recomiendo que los recorran, que los descarguen si es necesario para estudiar. Las evaluaciones, por lo general, sacan las preguntas de los documentos de fundamentación. Así que lo más probable es que efectivamente le pregunten algo que está en un documento de fundamentación. Eso sí, no es nada raro. Entonces, no se les olvide esa partecita, ¿listo? Y hoy, pues, ya cuando tengan un tiempito libre más tarde, pues, presentan la evaluación. Eso es lo que estábamos hablando ayer de la plataforma. Les estaba mostrando, pues, cómo son los sitios. Aquí descargamos un taller que dice unidad 1, que es el que yo les mostré ayer cómo se descargaba. Y cuando vayan a hacer demostración o cuando vayan a hacer la evaluación, que es el área de demostración, la número 4, recuerden que la evaluación de cierre, pues, tiene dos oportunidades. Se queda la nota más alta de esas dos oportunidades y tienen, pues, un tiempo bastante grande para presentar esa evaluación. Entonces, no se les va a olvidar que el tiempo es bastante. No es cualquier cinco minutos. Eso es como dos horas que está planteado esa evaluación. ¿Listo? Profesor, disculpe mi falta de educación. Sí, señor, Luis. Lo que sucede es que, digamos, yo me confundí cuando me metí en el curso, ¿sí? Sí, señor. Porque es que la verdad yo pensé que era para aprender porque yo desde él no sé nada. Sí, señor. Entonces, por lo que yo hablo, sí, escuchando ahorita, estoy como un poco azul. Entonces, no sé si de pronto seguir con el curso. O retírame porque, pues, que la verdad me quedaría bastante complicado, profe. No sé si se me puede ayudar con eso. Complicado porque, Luis, pues, el curso inició ayer. Sí, no. Yo ayer no alcancé a entrar por lo que estaba de noche y eso, sí. Si no, lo que sucede es que yo muy poco sé de internet y eso. Pues, yo pensé que era como del inicio, pues, por eso me metí para aprender. Ah, usted dice conocimientos básicos, pero en general. Sí, exacto. O sea, muy poco me tocaría, pues, hacer el esfuerzo si usted no tiene paciencia porque es que la verdad no, yo pensé que era desde el inicio. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Pues, sí, este es sobre la aplicación de Excel. Excel, entonces, sí, aquí, pues, esto es el inicio de Excel. Pero los otros conocimientos de un computador y ese tipo de cosas básicos, pues, ese sí no, digamos que no está en este... Sí, pues, o sea, yo, no, yo manejo lo básico. Sí, me hago entender lo que, con todo respeto, entrar uno a Facebook, abrir páginas de... Sí, sí. Entonces, la micro, porque es que, como dice, decía básico, intermedio, entonces, no entiendo si ponemos un poco avanzado o es desde el principio que le explican a uno, profe, disculpa. Si es que ayer no pude estar presente. Sí, ayer les explicaba cómo funciona el curso, cómo iniciamos, pues, la parte de Excel, cómo empezamos a manejar la aplicación, dónde están los elementos, eso es lo que estamos haciendo en esa sesión. Ok, entonces, hagamos una cosa. Mire, yo voy a ponerme juicioso para ver el curso, el de la clase que grabó ayer. Sí. Y lo voy a dejar que usted edite su clase. Sí, me discusa de haberlo interrumpido. Y pues, cualquier cosa, entonces, yo le confirmo, ¿sí? ¿Te parece bien? Sí, señor. Pero si tiene aquí, pues, el tiempo, le recomendaría que fuera mirando lo que estamos haciendo. ¿Listo? Eso voy a hacer, sí, señor. Es que ya estoy llegando a la casa. Bueno, profe. Listo. No hay problema. Bueno. Cualquier cosa, igual pregunta, ¿no? No se va a olvidar que eso también es... Cuando vea los videos, igual preguntan. Sí, señor. Y si tienen alguna duda, pues, me comentan. Bueno, entonces, les decía, pues, de la evaluación, ¿no? Que no se les va a olvidar que si tienen, pues, un tiempo más adelante, pues, la presente. No es que tengamos un tiempo límite, pero, pues, lo ideal sería que fueran presentando las unidades, pues, a medida que vamos terminando las sesiones. Sí, porque, pues, llegar hasta el último día, por allá el 29, que terminamos el curso y tratar de presentar todas las evaluaciones al tiempo, pues, ahí sí es problemático hacer todo el tiempo, ¿sí? O desconectarse completamente, no sé, ocho días y aparecer los dos últimos, pues, les va a quedar complicado. No va a ser tan fácil, ¿sí? Entonces, aquí también, pues, toca invertirle tiempo, así que no se les va a olvidar que, pues, tiene un tiempo suficiente para que lo presenten. Así que, tómense su tiempo, tranquilos, y lo presenten. Lo ideal es que les vaya bien en esa evaluación, ¿listo? Dos intentos tienen en este caso. Bueno, vamos a mirar aquí el archivo Excel que teníamos el día de ayer. Este archivito de Excel, recuerden que es un libro, el libro tiene hojas, y estamos, pues, trabajando en una hojita que creamos que se llama ejercicio 1. Bien, le pusimos un nombre con clic derecho. Y le pusimos aquí un nombre en cambiar nombre, ¿listo? Ahí es donde le puse ejercicio 1. Sin embargo, no se les olvide que todos estos ejercicios que estamos haciendo, pues, tienen unas instrucciones, ¿sí? Mi primera hojita dice instrucciones, y si yo le doy clic, pues, me muestra cuáles son las instrucciones. En la plataforma también están los videos, pues, para repasar, o están documentos para repasar. Entonces, por eso es que, pues, hay varias cosas que nos ayudan a ir aprendiendo, pues, sobre esta herramienta. Y los videos, pues, se los estoy enviando como para que les echen una miradita por si de pronto tienen alguna duda. Bueno, ya habíamos hecho algunas manipulaciones de texto. Por ejemplo, miren que aquí habíamos colocado colores. Habíamos utilizado algunas herramientas que están aquí en la parte superior de este grupo que se llama fuente. Y ese grupo fuente, pues, habíamos utilizado algunas de ellas. También de alineación, habíamos utilizado algunas herramientas, pues, que son bastante útiles para hacer, por ejemplo, esto que está aquí. Miren que aquí el texto está alineado de una forma. Aquí está como organizado en tres líneas. Que esas son acciones que hacemos aquí con alineación. Con este grupo que está aquí arriba que se llama alineación. Bueno, por aquí le cambiamos la letra. Combinamos las celdas. Esas son cositas que uno, pues, puede ir haciendo en Excel. Igual son de práctica. La ideal es meterse aquí en una hoja de estas, en su área de trabajo, y a empezar a hacer cualquier cosa. Aquí parece que esto no tiene coherencia, pero, pues, son pruebas. Y usted lo que tiene que hacer es pruebas y practicar. ¿Listo? No le olvide que esto toca practicarlo y moverlo y mirar a ver qué hace. Y, bueno, ¿y qué hace este botón de aquí? ¿Qué hace este botón de aquí? ¿Qué hace este otro botón de aquí? ¿Sí? Y practicarlo. ¿Listo? Así le va cogiendo, pues, más confianza a esto. Bien. Voy a hacer otra, utilizar otra hojita que dice la hojita 2. Por aquí, que esta está vacía. No hay nada. Es más, le voy a colocar aquí nombre. Pongámosle, por ejemplo, ejercicio. 1, 2. 2. ¿Listo? De los datos que nosotros ingresamos. Si yo coloco letras, ¿sí? Si yo coloco letras, ¿sí? Pila 3. Si yo coloco letras, mojo letras, mojo letras, mojo letras, mojo letras, mojo letras, mojo letras. Pila 3. 5. mismo dice la orientación, ¿sí? Este cuadrito que nosotros estamos seleccionando en este momento, pues tiene un formato, ¿sí? Por defecto, por defecto es, digamos que como siempre inicia Excel, el formato se observa aquí en la parte superior y en este caso el formato se llama general, ¿listo? Ese es el formato que nosotros tenemos en este momento. Si yo me ubico en cualquier celda y escribo cualquier cosa, siempre me va a parecer general, ¿sí? Bueno, a excepción de los formatos de fecha. Ellos sí cambian automáticamente por la forma en que uno los escribe. Y les voy a mostrar, pues, cómo escribe uno por lo general una fecha. Me voy a ubicar aquí en esta celda de lado, en la E3, y voy a escribir, por ejemplo, el día de hoy, que es 16, le coloca a uno una barrita, ¿no? La que está en el número 7, coloca 03, y coloca el año. ¿Bien? Cuando yo presione Enter, este cuadrito, bueno, me voy a salir del cuadrito, pero yo me puedo devolver. Y miren que aquí el formato ya no es general. El formato es formato fecha. Entonces, esta forma de escritura excele automáticamente si detecta que esto tiene un formato especial, ¿listo? Y detecta, pues, que efectivamente esto es un formato de fecha. Él ya sabe que estos son los días, que estos son los meses y que este es el año. Pero, pues, no siempre es así, ¿no? Yo le puedo decir que cambie el formato de fecha, por ejemplo, uno general, que es lo que voy a probar aquí. Voy a irme aquí a la partecita de arriba donde dice fecha, y le voy a cambiar al primer formato que dice general, ¿sí? Que dice sin formato específico. Y miren que la fecha se vuelve un número. En este momento, pues, si nos pusiéramos a contar días, a partir de el primero de enero de 1900, pues, hasta la fecha de hoy, pues, tenemos 44,636 días. ¿Listo? Eso es ese número que aparece ahí. Realmente, pues, como es un conteo de días y nosotros lo cambiamos a un formato que se llama fecha, voy a hacer el cambio otra vez a formato fecha. Por aquí está de segundas, terceras, cuartas, quintas. ¿Listo? Dice fecha corta. Entonces, voy a seleccionar fecha corta y miren que aparece la fecha de hoy. ¿Listo? Entonces, si yo lo dejo sin formato, sin formato de fecha, me aparece la cantidad de días que llevamos desde el primero de enero de 1900 hasta la fecha, ¿sí? Hasta hoy, 16 de marzo de 2022. Él cuenta todos los días que tenemos a partir de esa fecha. Pero como uno lo coloca fecha, pues, entonces, aquí ya vemos la fecha de hoy, ¿sí? Eso es una de las cosas que uno se fija aquí en la parte superior, el formato de lo que estemos escribiendo. Y este bloquecito número, pues, es supremamente importante por eso. Porque yo cuando tengo datos, ¿sí? En Excel, pues, tengo que decirles qué tipo de datos son también. Supongamos, vamos a escribir por aquí un numerito. Le voy a escribir aquí el mil. Pero, aunque aquí usted lee mil, ¿sí? A usted no hay nada que le diga que eso es un número, ¿sí? Sino, pues, sí, porque usted lo asimila a los caracteres. Pero en el formato, esto es un formato general. Realmente aquí no hay ningún formato, ¿sí? Cuando dice general es básicamente que no hay formatos. Si yo llegara y seleccionara un formato de número, voy a seleccionar arriba y coloco número, ¿sí? Miren que cambia. Cambia aquí la forma. Y entonces aparece el número mil, ¿sí? Y los decimales que lo acompañan, que son dos. Con una coma, por supuesto. Entonces, ahí aparece la coma y la separación. ¿Listo? Entonces, aquí yo ya sé que este formato ya cambió. Ya no es un mil de formato general, sino es un mil de formato número. Entonces, ya efectivamente el dato ahora sí es un número, con decimales y todo. Aunque no se utilicen esos dos decimales, pero tenemos decimales. Otra cosa sería, voy a escribirlo abajo. Si el dato de pronto fuera de que sea número, lo necesitamos, por ejemplo, como para representar una moneda, ¿sí? Una moneda como el peso, ¿sí? Entonces, seleccionamos moneda y adicionalmente que nos aparecen los decimales, mire que también me aparece el símbolo de la moneda. En este caso, pues el símbolo de pesos. Y otra cosa adicional, si van a notar aquí la diferencia, mire, aquí está la coma, los decimales por ese lado, los terceritos, la división de miles. Ahora sí aparece el punto para separar miles. Y adicionalmente aparece el símbolo de pesos. Y este formato, pues efectivamente ya es un formato tipo moneda. Entonces, ya se sabe que esto es un valor monetario, que esto es un número de acá y que es diferente pues a un formato general que aparece en las palabras. Entonces, hay que tener en cuenta eso porque pues mucha información sí es necesario que le pongamos esos tipos de formato. ¿Listo? Pues digamos que si hace la operación de un mil solito, por aquí pongamos el mil solito, ¿sí? Sin formato. Si esto hace la operación y hace sumas y hace restas y multiplicaciones y divisiones, todo lo que usted quiera. ¿Sí? Pero pues a la hora de mostrar la información, pues se ve mucho mejor si eso es, por ejemplo, una moneda. ¿Sí? Entonces, ahí también hay que tener en cuenta eso. Hay un formato muy parecido también, muy parecido al de moneda, que se llama contabilidad. Este también me sirve para hacer operaciones, pero pues la diferencia sí no es que sea mucho. La diferencia, si usted la nota, es en que el símbolo de pesos aparece en un extremo. ¿Sí? Mientras que en el formato moneda, pues aparece más cerca. ¿Sí? Pero igual tiene el separador de miles y tiene la coma de decimales. Entonces, esos formatos, aunque usted diga todo dice mil, ¿sí? Son formatos distintos. Uno es general, el otro es formato de número, el otro es un formato de moneda y el otro es un formato de contabilidad. Si queremos escribir bien las cositas y estamos refiriendo, no sé, por lo menos a plata, entonces aquí estamos diciendo que esto es dinero, pues el formato debería ser un poquito más bonito. ¿Listo? No solo el mil solito, sin nada, sin puntuaciones, sin nada, sino que también deberíamos decirle, pues, los símbolos que uno termina, pues, escribiendo normalmente. ¿Listo? Entonces, esos formatos hay que tenerlos en cuenta. Muchas veces los ejercicios que ustedes encuentren no van a tener formato, van a llegar así con ese mil. Pero, pues, si uno está manejando, pues, dinero, pues, lo más probable es que debería escribir, ¿sí? O lo correcto es que debería escribir el tipo de formato, ¿sí? En este caso sería, por ejemplo, moneda o contabilidad, para hacer, pues, las operaciones bien y que queden bien escritas. Pero no significa que todos estos no hagan la misma operación de pronto, ¿sí? Que no hagan suma, resta, multiplicación, divisiones, todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, esos formatos, pues, hay que tenerlos en cuenta. Aquí arribita, donde está el número, pues, hay muchos más. Nosotros vimos aquí el de general, el de número, moneda, contabilidad, bueno, fecha corta. Para las fechas esto también se puede cambiar. Hay una que dice fecha larga. Voy a seleccionar aquí fecha larga, ¿sí? Y en vez de colocarme, pues, la abreviación, mire que me coloca el día en palabras, ¿sí? Hoy es 16, me coloca de marzo de 2022. Entonces, me coloca todo en palabras. Ese es un formato de fecha, pero es un formato de fecha larga. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Es un formato de fecha larga. Se puede utilizar, o si usted, pues, prefiere utilizar el formato corto. Miren que ahí ya, 16.03 del 2022. Entonces, ahí ya tiene un formato diferente. ¿Listo? Entonces, no se le vaya a olvidar que ese formato, pues, también es útil. Y hay más. Por ejemplo, si usted tuviera horas, pues, tengo un formato de horas. Entonces, cuando usted tiene un número, y, por ejemplo, le coloca el símbolo de porcentaje, y usted quiere decir que eso es 5%, solo con colocarle este símbolo de porcentaje, él también entiende que esto es un formato de porcentaje. Entonces, miren que aquí arribita dice porcentaje. Entonces, solo con colocarle el símbolo de porcentaje, también él asimila que eso es un porcentaje. ¿Listo? Aunque usted puede escribir el número así, como lo escribimos acá, mil, y decirle después que sea porcentaje. Eso es otra forma de hacerlo, ¿no? Uno escribe un número, le damos por aquí el 5, y después le decimos que esto tiene que ser porcentaje. Entonces, por aquí le voy a colocar porcentaje. Entonces, ahí lo convirtió en porcentaje. Claro, el 5 no se traduce necesariamente en 5%, pero pues esto no, nada que no podamos modificar. ¿Dónde lo podría yo modificar? Pues, lo escribo ahí mismo, escribo un 5. Y ahí ya miren que automáticamente se volvió un 5. ¿Listo? Aunque tenga decimales, no importa, ¿sí? Muchas de las operaciones necesitan esos decimales, pero yo también se los puedo quitar. Si a mí no me gusta que se vean esos decimales, o porque no los necesito de pronto en las cuentas o en la parte visual, aquí hay dos opciones bastante útiles. Esas dos opciones me permiten quitar decimales o agregar decimales. ¿Listo? Entonces, esas dos partecitas son bastante interesantes. En este caso, bueno, voy a quitarle los decimales. Voy a aumentar primero, para que vean que sí aumentan los decimales. Y ahí miren que tenemos seis decimales. Cuando yo presiono este botón que está en la parte superior, dice aumentar decimales y los aumento. Eso es una de las cosas que uno puede hacer. Si no, los disminuye. Entonces, uno dice, no, no, yo no necesito tantos. Necesito solo dos. O uno. O bueno, no necesito ninguno. Entonces, ahí queda solo el cinco. Y eso se puede hacer también. Lo que pasa es que a veces, pues, sí se requiere que se muestren los decimales. Y entonces, pues, sí es importante ver los decimales. Pero cualquiera de estas dos opciones, por ejemplo, la de disminuir decimales, o la que está al lado, que se llama aumentar decimales, pues funciona. Cualquiera de estas dos me puede servir. ¿Listos? Bueno. Las otras tres opciones que ustedes ven ahí encimita, pues, una tiene el símbolo pesos. Entonces, usted se dará cuenta que usted puede estar agregando el símbolo pesos a un número. Yo tengo, por ejemplo, aquí el cinco. Y le voy a decir con este símbolo de pesos que le agregue ese formato especial que tiene el símbolo de pesos. En este caso es un formato de contabilidad. Entonces, ya ese cinco se volvió cinco pesos. En un formato de contabilidad. Recuerden que el formato de contabilidad pone el símbolo al lado izquierdo. Y por eso se ve tan lejos. Entonces, esa es una forma. Yo coloco también el cinco por aquí, solito. Y le digo aquí este símbolo de porcentaje. Entonces, usted ya sabe que eso se va a volver porcentaje. ¿Listo? Ahí se volvió porcentaje otra vez. Voy a volver otra vez al cinco y listo. Entonces, ya se sabe que es un porcentaje. O puedo coger, por ejemplo, un número como cinco mil. Cinco mil, aquí como lo tengo escrito debajo de la fecha. Y utilizo los tres ceritos que están ahí. Esos tres ceritos es un, bueno, se llama estilo millares. Y es la separación que tenemos cada tres cifras. Entonces, en este caso va a colocar un punto. ¿Listo? Si yo lo presiono, pues mire que cinco mil me colocó el punto. Bueno, y adicionalmente los dos decimales. ¿Listo? Entonces, mire que también él toma un formato de contabilidad. Pero, en este caso, pues le pone la separación de miles y le pone la coma. ¿Listo? Entonces, esos son formatos que uno puede colocar para, pues, dejar un poquito mejor la información. A veces uno se coloca ahí cinco y coloca seis y hace otro número. Y no se sabe esto qué es. No se sabe si se está refiriendo a plata. No se sabe si eso es un número solito. No se sabe si eso tiene decimales. Si los necesita. Entonces, pues, a veces sí es importante tener ese tipo de formatos, pues, funcionando. ¿Listo? Entonces, no se desolvide que esta información, pues, es importante organizarla. Así me den los datos mal. Si yo sé que estos tres datos son números, pues, entonces, colóquele un dato numérico. Por aquí el segundo que dice número. Ah, que es que no me gustan los decimales o no necesito los decimales porque son números enteros. Entonces, le quito los dos decimales. ¿Listo? Pero ya tenemos un formato de número aplicado. ¿Listo? Y eso es importante, pues, más adelante con la información. Cuando tenga mucha información, pues, una de las cosas importantes es darle el formato adecuado. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Alguna duda? ¿Inquietud? Estamos viendo este bloquecito que se llama número, que está en el centro, para cambiar algunas cosas. Listo. Gracias, Jefferson. Muy amable. ¿Bien? Entonces, ese es importante que lo tengan en cuenta. Bueno. No es la única forma, ¿no? Gracias, Julie. Muy amable. No es la única forma. Nicolás, muchas gracias. No es la única forma de colocar formatos, ¿no? Aquí hay muchos. Si ustedes... Voy a desplegar aquí un momentico la ventana otra vez. ¿Sí? Por aquí abajito hay más. Mire. Cuando quiero colocar fracciones, cuando quiero tener notación científica, ¿sí? O cuando quiero que esto se llame, efectivamente, esto sea texto. Entonces, estos tipos de formato, pues, también existen. Supongamos a ver que esto tiene un tipo de formato diferente, porque de pronto yo lo quiero cuadrar como yo, a mi gusto, ¿sí? Entonces, supongamos que aquí tenemos, no sé, utilicemos un número por ahora. Utilicemos el 8000, ¿listo? Y yo lo quiero cuadrar. Y yo quiero que el formato, pues, tenga mis características. De pronto este no me sirvió, de pronto este tampoco. Quiero que en algún momento, pues, tenga un formato propio, ¿listo? Y eso también se puede hacer en Excel. Por aquí, cuando yo despliego los formatos, al final, ¿sí? Dice más formatos de número, ¿listo? Y ahí yo puedo personalizar mis formatos. Va a aparecer esta ventana, que se llama formatos de celda, ¿sí? Y van a aparecer los formatos que usted ya conoce, aquí en la columna, que se llama categoría. Por ejemplo, aquí dice número. Y miren que no solo es que haya un formato de número. Hay varios. Por ejemplo, el que está de segundas, ¿sí? Me mostraría los números en color rojo, ¿sí? En este caso, podrían ser los negativos. El que está en la parte superior, pues, tiene un menos, ¿sí? Estos son cuatro formatos diferentes, que yo puedo, pues, configurar en algún momento. Miren que aquí también están las posiciones de decimales. Por aquí, mire, posiciones decimales. Y por defecto, pues, él me está colocando dos. Pero yo le puedo decir que él me coloque más, ¿sí? No hay problema. Yo le puedo decir, colóqueme tres decimales siempre. Entonces, yo configuro aquí, en vez de dos, coloco tres. Y miren que aquí está la opción de usar separador de miles, que sería el punto. Entonces, en el momento en que yo seleccione ese separador de miles, pues, también me va a cambiar el formato, ¿sí? Cuando uno hace cambios, en cualquiera de esos tipos de formato, aquí donde dice muestra, van a aparecer los cambios, ¿sí? Sin aplicar. O sea, usted todavía no está aplicando los cambios hasta que no presione el botón aceptar. Está bajito. ¿Bien? Entonces, hasta que no presione ese botón de aceptar, esos cambios que usted configura aquí no se hacen. ¿Listo? Vamos a hacer la prueba aquí. Por ejemplo, le voy a decir que tenga tres decimales, que tenga el separador de miles, y que si es un número negativo, entonces coloque rojo. ¿Listo? Esta última opción, si ustedes ven, es un número negativo, y tiene el color rojo y tiene el símbolo menos. Aquí hay un negativo, pero sin el símbolo menos. Entonces, pues, esas son opciones también para números negativos. Coloquemosle aquí este que está acá. ¿Listo? Entonces, voy a aplicar aceptar. Y aquí el 8000 que tenemos en la parte inferior, tiene los tres decimales, ¿sí? El separador de miles. Y si yo le digo por acá, voy a colocarle un menos aquí arribita en la barra de fórmulas, ¿sí? Me paro ahí delante del 8, doy un clic, coloco el menos, y Enter. Y miren que automáticamente el formato cambió. Yo no le hice nada, simplemente el cambio automáticamente. Cambió a tener el símbolo menos, bueno, a decirnos que eso es menos 8000, y adicionalmente le cambió el color al símbolo negativo o al número negativo. Y eso es un cambio de formato que hicimos. De pronto, pues, queríamos identificar en nuestra nómina, no sé, cuando tenemos saldos en rojo, entonces, pues, ahí está el rojo. Y ese formato, pues, es bastante útil en algún momento. Todos esos formatos, pues, son interesantes que los manipulen, ¿listo? Y que hagan pruebitas cada uno de ellos. Si es moneda, pues, también tiene varias opciones. Mire que aquí tiene hasta el símbolo. Aquí yo le puedo cambiar al otro símbolo. Usted no está aquí en Colombia, entonces usted se fue a... por allá a Estados Unidos. Ah, pero es que Estados Unidos tiene el mismo. Se fue a Europa, ¿listo? Usted se fue a Europa y entonces le dijeron que trabajara con Excel. Y usted está por allá en... en Francia y entonces... o en Alemania. Y entonces allá utilizan el euro. Y ese símbolo, pues, usted lo puede cambiar. Dependiendo de la moneda, pues, del país que haya. ¿Listo? Entonces, usted también le puede cambiar ese símbolo. Por a mí, pues, yo utilizo pesos, entonces, pues, todo el formato que nosotros tenemos, pues, siempre está en pesos. Entonces, ahí sí ya depende de dónde usted esté ubicado. Pero esto no significa que no se pueda cambiar. Mire, ahí todos los formatos. Unos formatos que ni reconozco tampoco, pero bueno. Ah, bueno, mire, está el Bitcoin ahí metido. El BT no sé qué. ¿Listo? Bueno, ahí están varios formatos de moneda. Y usted lo puede cambiar al que necesite. ¿Listo? Entonces, recuerde que lo importante es que usted vea la muestra. Ahí en la muestra usted se va a dar cuenta, pues, cómo va quedando. Bueno. Los formatos de contabilidad, bueno, tienen lo mismo. Las fechas también se pueden cambiar. Miren que hay varios tipos de formato de fecha. Que si a usted no le gustó las barritas diagonales que están aquí, entonces, ah, bueno, esto no es un número de fecha. Hálenme un segundo, colocamos aquí una fecha. Por ejemplo, el 1304 del 2020. Es una fecha. ¿Listo? Y voy a ir a los formatos de fecha. Y miren que la muestra nos está diciendo, pues, que está de esta forma. Pero yo le puedo decir, no, yo no quiero esas barritas de separación. Póngame guiones. Y también, pues, aparece ahí en guiones. Yo le puedo decir que me cambie la forma en que muestra los formatos. ¿Listo? Y hay varios, mire, hay varios tipos de formatos. Uno que empieza, por ejemplo, por el año. Empieza por el año, mes, día. De pronto, esa es la forma en que debo ingresar la información. Y, pues, ahí está el formato. Otros formatos de fecha. Miren, 14 de marzo de 2022. Ahí ya no nos dice qué día es. Sino nos dice ese, bueno, el día de la semana. Que en este caso sería un miércoles. Sino aquí nos está diciendo, pues, que es la fecha de día. Y no el día de la semana. Hay varios formatos que también usted puede probar. Unos más largos que los otros. Son formatos que usted ve que efectivamente son más cortos. Unos son más largos. Unos tienen más cifras. Unos menos. Pero igual son formatos de fecha. Entonces, todo eso se puede probar para que lo tengan presente. Si quisiera ir más allá, en este caso, y crear su propio formato. Se puede ir a la parte final donde dice personalizado. Aquí en personalizado están la forma de escribir todos los formatos. Bien. Todos los formatos que ustedes ven en algún momento que hemos utilizado, que hemos modificado, pues, tienen una forma de escritura. Y aquí, por ejemplo, cuando yo digo personalizado y es un formato de fecha, pues, él me muestra primero los de fecha. Si ustedes ven este formato que aparece ahí, DMM-YYY, pues, me indica que yo coloco el día. Si fuera cero, cero algo, pues, el cero no aparece. MM me da un número. Y las 4Y, pues, me da el año completo. Entonces, la Y es, en inglés, the year. Y ese es el año. Puede ser que a usted le aparezca, en vez de la Y, la A. Y aparezca 4A. Pues, mejor porque el formato le dice que eso es el año. Pero si no, pues, no se le olvide que esas Y es el año también. Pero en inglés. Bien. Bueno. Y ese formato, pues, yo lo podría cambiar. De pronto no me gusta ese. Entonces, miro el siguiente. Y miren que ya las 3M. Hace que aparezca una abreviación del mes. Estoy mirando aquí en la parte superior donde dice muestra. Esta es donde yo me fijo cuáles son los cambios antes de aplicarlos. Entonces, miren que aquí dice día. Bueno, el día está bien. Mes, que es MMM. Miren que aparece como una abreviación del mes. En este caso, abril. Y el año, que dice solo YY. Pues, solo me muestra dos cifras. Me muestra las dos últimas. Y ahí, pues, yo ya veo el cambio que está haciendo el formato. Bien. Esto no es lo único. Supongamos que yo, pues, no encontré el formato que yo quiero acá. Digamos que estos son muy limitados. ¿Listo? Entonces, yo digo, no. Yo voy a cambiarlo. Me paro aquí donde dice tipo. ¿Sí? Donde está la parte superior donde dice tipo. Y ahí lo modifico. Le digo, yo no quiero una D. Quiero dos D. No quiero tres M's. Quiero cuatro M's. Y adicionalmente, quiero cuatro Y's. ¿Listo? Y el formato, miren cómo aparece en la parte superior. Las cuatro M's, pues, hace que escriba todo el mes completo. Y las cuatro Y's, pues, hace también que escriba todo el año completo. Y esa es una modificación al formato. Cuando yo le diga aceptar, entonces, automáticamente, miren que se cambió el formato de fecha. ¿Y qué me aparece en la parte superior? Fuera de que esto es un formato de fecha, realmente, pues, fuera de ser un formato de fecha, es un formato que yo personalicé. Así que yo mismo me encargué de cambiarlo. Entonces, eso también se puede hacer. Cambiar los formatos a su gusto. Para que lo tengan presente, eso es algo que, pues, Excel me permite hacer. Miremos otra vez el personalizado por aquí. Más formatos de número. Estamos en personalizado. Y miren que de la lista que tenemos, que es bastante grande. Mire, la lista empieza por acá arriba. Tiene muchísimos formatos. El que yo acabo de modificar aparece de últimas. Esa es la ventaja. Que yo, pues, cuando utilizo un formato y lo modifico, pues, él aparece de últimas. Entonces, ahí siempre lo voy a encontrar de últimas. Si agrego otro o modifico, pues, también me va a aparecer de últimas. ¿Listo? Entonces, cojamos esta misma fecha y le hacemos un cambio. Si ustedes ven ahí encima, hay una palabra que dice rojo. Y está cerrada entre corchetes rectos. Entonces, pues, imagínese que esa es la forma de escribir los colores de la fuente. ¿Sí? O los colores de la letra. Entonces, pongámosle por aquí en tipo. ¿Sí? En la parte superior, aquí en tipo. Le voy a colocar unos corchetes delante. Vamos a poner la prueba. Corchete recto. ¿Sí? Le colocamos. Vamos a ver si él toma violeta. A ver si lo toma. Y cierro paréntesis. ¿Listo? Bueno, ahí el color no se ve en la parte superior. Pero, pues, vamos a ver si yo presionándole aceptar. Me cambia el tipo de color. Dice, no puedo usar el formato escrito. Use algunos de los formatos de números integrados. Bueno, no me funcionó. Entonces, vayámonos a un color conocido. Azul, vamos a ver. Listo. Entonces, azul sí me sirvió. Ese violeta no lo reconoció. Así que, con la palabra también, pues, nos toca ahogar. Y en este caso, miren que el 13 de abril es un formato personalizado. Pero, pues, también le pudimos colocar el azul. El color azul de una vez. ¿Sí? No utilizamos aquí la opción de cambiar los colores. En la parte superior. Sino lo que hicimos fue que le dijimos que el formato, pues, ya se volviera azul. Entonces, esas son cositas que uno puede personalizar. Y hay muchas. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay varias. Miren que aquí quedó al final. Varias aquí. Por ejemplo. Ah, vamos a hacer un cambio con un número. Voy a hacerlo por aquí abajito. Voy a colocar, por ejemplo, 9 millones. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Listo? Bueno, entonces ese es 9 millones. Le quiero colocar el separador de miles. Bueno, puedo utilizar este que está aquí. Estilo millares. O me puedo ir a personalizar mi formato. Entonces, voy a ir a personalizado. Y miren que aquí hay unos formaticos que tienen como unos símbolos de numeral. El tercero, por ejemplo. ¿Sí? Ese tercero o esa forma de escribir me dice que tengo un separador que es un punto. ¿Cómo lo escriben ahí? Lo escriben numeral. Numeral. Colocan el punto. Y después escriben un símbolo numeral, dos símbolos numerales y un cero. Tres cifras, vean. Separador de miles. Tres cifras, separador de miles, coloca punto. Entonces, cada tres cifras, él va a colocar un punto. Eso es lo que significa esos símbolos que aparecen ahí. Si usted le coloca la coma, pues ya son decimales. Si usted le dice, bueno, colóqueme dos decimales. Y ahí ya usted cambia el formato. Y le coloca dos decimales. ¿Listo? Bueno. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en el de abajo. Miren que le coloca ahí coma y le colocó dos decimales. Y hay uno también opcional. Que es separar las cosas por punto y coma, como aparece en el siguiente. Y digamos que son dos tipos de opciones. Entonces, del lado izquierdo está el número si es positivo. Y del lado derecho está el número si es negativo. Entonces, aunque usted, pues, por lo general escribe un número positivo. En algún momento usted puede colocar un número negativo. Y inclusive, como está abajito, miren. Decirle que el negativo sea rojo. Para diferenciarlo. Podríamos utilizar ese, por ejemplo. Voy a colocar aquí aceptar. Ah, no. Hagámosle una modificación. Coloquémosle por aquí un paréntesis recto. Coloquemos verde para probar el color. ¿Sí? Si es positivo, verde. Y si es un número negativo, lo coloca rojo. Eso es lo que significa este formato que está aquí. ¿Listo? En tipo. Ahí es donde uno hace las modificaciones. Voy a presionar aceptar. Miren que aquí lo colocó verde cuando es positivo. Y si yo le coloco un menos por allá arribita en la barra de fórmulas. Pues miren que los deja rojos. Positivos verdes, negativos rojos. Y sigue siendo un formato personalizado que yo puedo modificar todas las veces que yo quiera. Eso es lo chévere de los formatos. Miren que ahí quedó al final. El formato. Esa es una de las cosas que uno puede hacer. Y otra modificación para que prueben también. Por ejemplo, esta que está aquí. ¿Sí? La normalita que estábamos teniendo ahorita en cuenta. Pero aquí al final de tipo. Voy a escribirle un punto. ¿Listo? Solo un punto. No espacio, no nada. Ahí después de ese cerito. Voy a colocar un solo punto. Y miren lo que pasa en la muestra. Recuerden que el número es 9 millones. Entonces, en este caso, 9 millones. 9 millones con ese punto. No significa que dejaron de ser 9 millones. Significa es que se le ocultaron 3 cifras. Entonces, cada punto oculta 3 cifras. ¿Qué pasaría si yo le coloco otro punto seguido? Ahí. Ahí mismo. Pues mire que ocultó las otras 3. Entonces, yo puedo colocar un formato. Que pues sí, realmente esté en millones. Pero pues que no muestre todos los ceros. Porque de pronto es muy grande. Para mostrar. Entonces, puedo colocar esos punticos también. ¿Listo? Bueno. Y vamos a mirar. A ver un momentico. Miro aquí un ejemplo de una letra. Vamos a ver si por aquí aparece una letra. Ah, bueno. Al final. Aquí le voy a dar un espacio. Y voy a colocar. Vamos a ver si la M solita nos sirve. O después me tengo que colocarla dentro de comillas. A ver si esto nos muestra aquí algo. Miren que aquí en la muestra no aparece nada. Entonces, voy a colocar esta M. Con unas comillas. O encerrado en comillas. ¿Listo? Entonces, encerrado en comillas. Pues él sabe que al número. Le va a colocar adicionalmente una letra. ¿Sí? Y en vez de 9 millones. Pues nos va a mostrar 9M. Eso sería pues lo que yo le. Le estoy diciendo que me muestre. Entonces, entre comillas. Pues las letras que uno le quiera colocar. Entonces, si yo quiero que en vez de mostrarme. 9. 6 ceritos. Entonces, para decirme que son 9 millones. O menos 9 millones. Pues yo le puedo decir que me cambie el formato. Y me muestre solo 9M. ¿Sí? Y voy a presionar aceptar. Para que vean el cambio. 9M. ¿Listo? No significa que deje de ser 9 millones. Esto es el tipo de formato como lo estamos mostrando. Pero miren que acá. Arribita. Aparece 9 millones. Él sabe que son 9 millones. Solo que pues yo lo estoy mostrando de otra forma. Y lo estoy mostrando con esa M y ese 9. Entonces, miren que también se puede personalizar. Hasta la forma de mostrar los números. De pronto yo los quiero ocultar. Y pues. Es más fácil mostrar estos números de pronto cortos. Que mostrar pues todos los ceros de los 9 millones. Entonces, esos son formatos personalizados que yo puedo. Pues practicar. Que puedo hacer. Que en algún momento pues. Si voy por aquí a más formatos de número. Pues puedo empezar a hacer pruebas. Mire, todos estos numeritos que tenemos aquí al final. Son las pruebas que nosotros hicimos. Los cuatro últimos son las pruebas que nosotros hicimos. Pero pues hay más, ¿no? Hay muchos más formatos que aparecen acá. Y otras cosas también que. A veces uno pues le queda un poquito difícil encontrar. Pero pues no se preocupen. Es mientras que uno hace las pruebas. Y va pues familiarizándose con este tipo de escritura. Pero no es que uno lo utilice todo el tiempo, ¿no? Tampoco es que uno lo utilice todo el tiempo. A veces uno de estas modificaciones lo hace es como más por ejercicio. No es que todas las veces uno haga estas modificaciones. Si ya quiere pues descrestar a la gente pues. Le coloca formatos personalizados. Y la gente dice, uy, ¿usted cómo le colocó el color? ¿Y usted cómo hizo con? En vez de mostrar nueve millones, ¿colocó nueve M? ¿Cómo fue que hizo? Pero pues bueno. Esas formas de mostrar los datos. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No hay problema. Con esos ejemplos de formatos. Esos son bastante útiles. Por ahí hay unos ejercicios más adelante que van a tener que cambiar los formatos. De pronto hasta en Excel avanzado. Gracias, Julio. En Excel avanzado también cambian estos formatos como para ver las cosas un poquito mejor. Ah, bueno. Nosotros hacemos unas gráficas en la unidad 5. Y también pues podemos cambiar el formato. ¿Listo? Para practicar ese tipo de cosas. Bueno. Lo ideal es que usted practique también esos cambios de formato. No le de miedo que eso no. Eso se puede. Mire. Yo no quiero este tipo de formato. Voy aquí arriba. Le digo general. Y listo. Ya. Lo quité. No. Porque no me gustaba. Yo dije. No. Algo me salió mal. Yo no quiero dejar eso así. Quedó muy feo. Bueno. Y usted va y le dice acá general y ya le quito el formato. No hay ningún problema. ¿Listo? Bueno. La ventanita que ustedes vieron de personalizar también sale con este símbolo que está en la esquina. Esta flechita que apunta hacia abajo. Es un menú grande. Es un menú grande. Es un menú que estábamos viendo ahorita para personalizar. Entonces puedo presionar la flechita. Y miren que ahí otra vez me aparece la ventana para el formato de las celdas. Y como es una celda. Ustedes conocen que ese cuadrito donde yo me ubico. Donde está ese nueve millones en este momento es una celda. Pues yo puedo hacerle muchas cosas. Y cosas que ya vimos. Por ejemplo en relleno. Mire. Aquí hay una pestaña que dice relleno. Yo le puedo decir rellene de color morado. Ahí me da el ejemplo y si le digo aceptar pues él me coloca color morado. Puedo irme también a la flechita que dice alineación. Es la misma ventana solo que se para aquí en esta pestaña que dice alineación. Y pues aquí yo puedo también ajustar varias cosas de la alineación. Si ustedes se acuerdan esta parte de horizontal. Pues tiene tres opciones que vimos ayer. Pero pues aquí hay otras opciones adicionales. Esos son como elementos que uno puede también modificar. Realmente el horizontal ya les muestro donde está. El horizontal y el vertical recuerde que son estas seis opciones. Esos son los que modifican el horizontal y el vertical. Aquí en Excel no es muy común que se utilice la sangría. Pero la sangría. Vamos a suponer que ese es el borde. Y usted escribe texto por aquí. Texto. Listo. Cuando usted le agrega sangría a un renglón. Pues lo que hace es separarlo de ese borde. Lo va separando de a poquitos. Entonces cuando usted empieza a escribir. Pues ya está separado. Del borde. Listo. De escritura. Entonces la sangría es como un espacio que hay entre el borde y el texto. O donde empieza usted a escribir el texto. Listo. Bueno. Esos son elementos que aparecen aquí en las pestañas. Que los tengan en cuenta. Esta ventana es muy útil. No tengo que utilizar pues las acciones que están en la parte superior. En la cinta de opciones. Sino que con esta ventana pues también puedo hacer muchas cosas. Manipular la fuente. Si ustedes se acuerdan nosotros tenemos muchos tipos de fuente. ¿Si? ¿Si? ¿Dónde están los tipos de fuente para que se acuerde? Por aquí arribita. En la parte superior. ¿Listo? Ah bueno. Algo que no les había contado a las fuentes. Que creo que ayer se me olvidó. Cuando aparezca este símbolo. Que tiene como una nubecita. ¿Si? Y una flecha azul. La fuente realmente no existe en este momento en su computador. ¿Si? La fuente no está almacenada en su computador. Toca descargarla. ¿Listo? Esa nubecita significa que usted se tiene que conectar a internet. O tiene que tener una conexión a internet. Para poder descargar ese tipo de fuente. ¿Listo? Entonces. Las que no aparezcan con la nubecita. Esa sí funciona. Miren. Ahí el 9 millones quedó como. Esos ceros quedaron como muy rectos. Pero ese es el tipo de fuente que sí existe. Mientras que las otras que tengan la nubecita. ¿Si? Puede ser que les dé como una. Una sensación de que. De que cambiaron los números. ¿Si? Ahí da como una sensación de que no ha cambiado. En esta sí. ¿Listo? En la que dice Amasis MT Pro. Pero realmente estas fuentes en este momento no existen en el computador. No significa que yo no las pueda descargar. Ahí se pueden descargar. Simplemente yo las selecciono y pues él hace la descarga. ¿Listo? Entonces hay muchas fuentes que a uno les toca descargar. Lo malo que es que como estas fuentes no son comunes y toca descargarlas. Pues la persona que abre el archivo. Si yo quiero que lo vea igual como yo lo cuadré. Pues entonces tiene que descargar la misma fuente. Eso sí. A cualquiera de los dos lados donde se vaya a ver el archivo. Donde yo lo cree. O donde lo están abriendo. Pues tiene que tener la misma fuente. De nada me sirve inventarme una fuente aquí. Extraordinaria. Que se vea súper guau. Si la otra persona no la tiene. Entonces. Pues ahí sí. Grave. ¿Listo? Bueno. Entonces esas fuentes también aparecen ahí. Entonces este menú que les estaba mostrando. Pues es muy útil. Tiene muchas cosas. Lo que pasa es que a veces a la gente no le gusta utilizar este menú. Porque no es como bonito. No aparecen estos botoncitos aquí en la parte superior. Pero este tiene muchísimas más cosas que hacer. ¿Sí? Tiene más opciones. Un poquito más fáciles. De manejar. Mire que aquí está la del borde que vimos ayer. Solo que aquí pues yo puedo dibujar los bordes cuando quiero. ¿Sí? Yo le digo. Regáleme un segundo. Seleccionamos aquí algo. Bueno. A esta celda que está aquí. A la D21. Le voy a ir a cuadrar los bordes. ¿Sí? Y lo puedo dibujar. Simplemente seleccionando aquí donde dice este cuadrito que dice texto. Le coloco un clic. Y mire que él ya dibuja la línea. La del otro lado. Solo con un clic ya la dibujó. La parte superior. O la parte inferior. Y ahí puedo dibujar los bordes que yo quiero. Si vuelvo a presionar clic. Pues los quito. Yo digo no. Este no me gustaron. Los quito. Voy a utilizar un borde más gruesito. Lo selecciono. Ahí selecciono un borde más gruesito. Además con una doble línea. Mira. Aquí hay uno con doble línea. Y detrás de eso digo bueno. Lo necesito de color naranja. Y ahí ya lo empiezo a dibujar. Entonces mire. Los cuatro extremos. Y ahí quedó el borde color naranja. Cuando le diga aceptar. Pues mi celda. La de 21. Miren que queda con bordes. Dobles. De color naranja. Entonces. Esa ventanita. Pues a mí me parece muy útil. Cuando uno quiere hacer como cosas diferentes. De resto. Pues ya sabe que el menú de los bordes está aquí. Un poquito a veces. Pues hay unos que les gusta este menú. Porque tienen muchas cosas también aquí. Los colores. Míralos acá. Todo eso aparece. Se puede dibujar. También se puede dibujar. Pero pues son herramientas que uno a veces se acostumbra a utilizar. O no. Por eso es que hay que jugar con todas esas herramientas que hay. Bueno. Alguna pregunta está ahí. Alguna duda. Alguna inquietud. No hay problema. Todo bien. Bueno. Queremos que sí. Si tienen algún problema. Pues me cuentan. Gracias Nicolás. Descansé. Bueno. Listos. Esto tipo entonces de elementos. Ténganlo en cuenta. Pues que es bastante importante. Pues manejar los formatos inicialmente. Cuando yo voy a imprimir la hoja. También hay una forma de ver esta área de trabajo. Si ustedes ven aquí. Pues nosotros vemos toda la información que escribimos. Y es normal. Vemos las. Las columnas por aquí arriba. Vemos las filas por acá. Vemos esa forma pues como normal que nosotros tenemos en Excel. Pero no es la única. Por aquí en estas. Estos tres cuadritos que están en la parte inferior. Y estos de acá. Son tres formas de mirar las cosas. Listo. Tres formas de mirar las cosas. Voy a seleccionar. Voy a seleccionar. Voy a seleccionar. El que está en la parte izquierda. Ese se llama normal. O es una pista normal. Y esa vista normal pues es como estamos actualmente. Listo. Fíjense bien en la pantalla. Como está. Como es la estructura. Como se ve visualmente. Porque me voy a cambiar. Voy a cambiarla de la mitad. Que dice diseño de página. Listo. Y acabo de cambiar. Entonces. Aquí en el diseño de página. Miren que él ya me aparece una palabra que dice aquí agregar encabezado. Me separa la página. Adicionalmente me coloca una regleta. Si ustedes la ven por aquí. Esto es como una regla para las márgenes. En la parte superior también puede aparecer una regleta. Miren por aquí hay una regleta. Parece que hubiera como un espacio más grande. Pero es porque me permite. Modificar los márgenes. Con esta vista. Ver la separación de las hojas. Y ver un área de la hoja. Que se llama agregar encabezado. O el encabezado. O sea recuerden que hay una hoja. Bueno una estructura. Que entre el borde de la hoja. Y la primera letra que yo escriba. Pues hay un espacio que queda. A la hora de imprimir. Y ese espacio pues ahí le podemos colocar un encabezado. Y acuerden que ahí. Los documentos empresariales. Por lo general tienen encabezado. Listo. Y no solo eso. Si ustedes van en la parte inferior. Aquí yo me desplacé hacia abajo. Miren que aparece. Todas las divisiones de las hojas. Por aquí esta es una hoja. Digamos que está en la hoja 1. Digamos que está en la 2. Y en gris pues aparecen otras dos hojas. Que no hemos utilizado. Podría ser. Podría ser. La 3 y la 4. Pero aparecen en gris. Porque no la estamos utilizando. No hay nada escrito en esa hoja. Y lo otro. Es que aparece. El pie de página. Si ustedes se acuerdan. El pie de página en un formato. Pues puede ser por ejemplo. Que yo numero las páginas. Y entonces aquí le digo página 1. Y la siguiente pues será página 2. Y etc. Entonces esta vista. Pues le da a uno como la sensación. O le da a uno como la. La perspectiva de que efectivamente. Usted está escribiendo en una hoja. Y que si me escribo más allá. Escribo más allá de esta columna. Pues me paso para la otra. Y aquí también se puede trabajar. Aquí yo puedo. Voy a pasarme a la hoja del lado. Voy a escribir. Aunque se ve pequeño. Pero yo puedo escribir. Palabras en la otra hoja. Entonces esta vista. Pues. Me sirve también. Para saber. Como está quedando mi hojita. No es muy común. Que la gente lo utilice. Pero bueno. Digamos que esto es más. Para cuadrar. La hoja de impresión. Que eso pues. Lo hacemos en otro ejercicio. Más adelante. En la siguiente unidad. Bien. Bueno. La tercera vista. Si. Dice. Vista previa. De salto de página. Voy a seleccionarla. Y esta sí. Pues me muestra. Más o menos. Como va. El espacio. Que nosotros hemos utilizado. Y las separaciones. Que tenemos. Entonces. Todo esto que está aquí. Pues es la página 1. Este. Este parte punteada. Es la separación. Y digamos. Que está en la página 2. Solo que no hemos utilizado. Pues más espacio de la 2. ¿No? Es más. Aquí hay más espacios. Abajo de la página 1. Pero pues no lo estamos. Digamos. Utilizando. Entonces. Pues él no nos lo muestra. Él simplemente me muestra. Como. Como el espacio. Que estoy utilizando. Y esa es una vista. Pues también. Que me puede servir. Para saber. Cuántas hojas llevo. Cómo estoy organizando las hojas. A la gente a veces no lo utiliza. Pero pues bueno. Una vez que yo me devuelvo. A la primera vista. A la vista normal. No se vayan a preocupar. Si ven. Una línea punteada. ¿Listo? A partir de ese momento. Que yo me cambié de vista. Va a aparecer una línea punteada. Esa línea punteada. Pues significa. Que ahí termina la hoja. Entonces. Yo ya sé. Que aquí en esta columna. Termina mi hoja. Y que aquí en la F. Ya empieza la segunda hoja. Aquí sería la segunda hoja. Y esto sería la primera hoja. Esa línea. Ya me está diciendo. La separación. Que tengo. En esta vista normal. Pero solo aparece. Cuando yo me cambio. A por ejemplo. A la vista de diseño. A esta vista de diseño de página. Y esto. ¿Para qué me sirve también? Pues para cuadrar. Por ejemplo. La impresión. Para saber. Hasta dónde llego. Yo sé que esta área. Donde estoy escribiendo. Pues es de la página 1. Y esta página. A partir de la F. Hacia allá. Pues va a ser la página 2. Entonces. Si yo hago algo. Que me pase. En la columna E. Pues yo ya sé. Que me va a aparecer. Impreso. No trabajo. Esa es una de las cosas. Que tengo aquí. Como guía. O como referencia. Bien. Pues no se les olvide esa partecita. No se van a asustar por esa línea. Porque esa línea. Simplemente es separación. Bueno. Hasta ahí. No sé si hay alguna pregunta. Alguna duda. Voy a echar una miradita por acá. Ah. Ya. Listo. Bien. Eso es parte de lo que tenemos en Excel. ¿Listo? Bueno. Aquí hay acciones. Aquí hay acciones de Excel. Bastante útiles. Y hay acciones que nosotros. Pues. De pronto lo hemos hecho muy manual. Pero no significa que no se pueda hacer. Con una combinación de teclas. ¿Listo? Todos los programas que usted vaya a trabajar. Tienen una combinación de teclas. Por ejemplo. Yo quiero. Voy a aumentar por aquí el tamaño de esto. Voy a colocar aquí esta palabra. Texto. ¿Sí? Y yo quiero volverla a negrilla. ¿Sí? Negrilla. Recuerden que son una de las acciones que vimos. Que es esta N. Bueno. Negrita. No negrilla. Sino negrita. ¿Sí? Y si yo me ubico en esa. En esa. En esa opción negrita. Pues mire que también me aparece un texto que dice. Control N. Ese que dice. C-T-R-L. Más N. Es una combinación de teclas. ¿Listo? ¿Qué significa? Que yo debo ir a buscar. En mi teclado. Digamos que este es el borde. Izquierdo. Inferior. Por acá hay una tecla. En la esquina. Que se llama. Control. O C-T-R-L. La abreviación. ¿Sí? Y esa tecla. Pues es una de las que tengo que presionar. ¿Cuál es la otra? Pues por acá en algún lado del teclado está la tecla N. ¿Qué tengo que hacer entonces? Presionar la tecla Control. Y presionar la tecla N. No necesaria al mismo tiempo. Puede ser que usted presione primero la Control. Y después la N. ¿Sí? Y eso hace que en algún momento lo que yo tengo seleccionado, que en este caso es este cuadrito, pues se vuelva o se aplique la negrita. ¿Listo? Y eso es una combinación de teclas que se puede utilizar. ¿Por qué uno utiliza combinaciones de teclas? ¿Por qué resulta que yo voy a hacer esto? Selecciono, me voy para arriba y presiono. ¿Listo? Vuelvo a quitarla. A ver. Hago lo mismo entonces. Selecciono y voy y presiono. ¿Listo? Esa es mi acción. Voy a quitarla. Control N. O Control N para quitarla. Control N para colocarla. Control N para quitarla. Control N para colocarla. Control N para quitarla. Mucho más rápido. Y hay personas, pues, que se aprenden ese tipo de combinaciones de teclas. Que es supremamente importante, pues, a medida que usted va trabajando. ¿Quieres hacer las cosas un poquito más rápido? Pues, aprenda a hacer las combinaciones de los teclados. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace? Y así, pues, usted va aumentando el tiempo. Reduciendo el tiempo, por favor. Perdón. Aquí entonces colocamos, en vez de negrita, ir a seleccionarlo arriba. O bueno, irse por allá a otra pestaña y buscar alguna opción. Vamos a buscar una que tenga combinación. ¿Listo? Por ejemplo, esta de filtro. ¿Sí? Hasta que me fui a la pestaña datos. Utilice esta de filtro. Pues, hubiera sido más rápido que yo presione Control mayúscula L. En este caso son tres teclas. Control mayúscula L, pues, coloca filtro. ¿Bien? Entonces, ahí ya la combinación de teclas me hubiera ahorrado el tiempo. Aunque son muchas. Aunque son muchas. Yo siempre les recomiendo que miren en la página de Microsoft. Voy a ir a la página de Microsoft. Microsoft, nosotros, bueno, de forma coloquial, de forma autóctona, nos decimos, le decimos que eso se llamó un atajo. ¿Sí? Esta palabrita que aparece aquí, atajo, o este documento que aparece aquí como atajo, es esa combinación de teclas. ¿Listo? Pero, pues, eso no se llama atajo. Eso es porque se lo decimos acá y no se nos pegó esa palabra. Por ejemplo, eso se llama método abreviado del teclado. Y lo voy a colocar aquí en Excel. ¿Listo? O métodos abreviados del teclado. Esa es la palabra, pues, técnica que se utiliza. Y esos métodos abreviados aparecen aquí. Esta referencia que me dice por aquí, Support Microsoft, ¿sí lo ven aquí que dice Support Microsoft? Es la que yo casi siempre miro. ¿Por qué Support Microsoft? Porque si ustedes se acuerdan, bueno, voy a entrar aquí un momentico a ese support. O para los que conocen, bueno, para los que no conocen, Excel es una aplicación de una suite que se llama Office. Entonces, de Office, ¿sí? Dentro de Office hay una aplicación que se llama Excel. Y Office es de un señor o una empresa que se llama Microsoft. ¿Listo? Por eso la página de soporte de Microsoft, pues, es la página del fabricante. Y ella me dice, pues, o me cuenta sobre su producto. ¿Listo? ¿Qué mejor que no que consultar en la página del fabricante sobre su producto? ¿Sí? Ellos saben más que cualquiera. ¿Sí? Pues, que ellos hicieron su producto, pues, ellos saben hasta, hasta, bueno, saben de todo. ¿Listo? Bueno. Y por eso, pues, yo entro a esta página que dice, métodos abreviados del teclado de Excel. ¿Por qué aquí están todos los métodos? Voy a copiarles el enlace que está allá en la parte superior. Se los voy a copiar allá en el chat. Por si de pronto quieren ingresar a él, pues, ahí está copiado en el chat. Si no, lo pueden buscar así. Métodos abreviados del teclado en Excel. ¿Sí? Y adicionalmente, pues, aquí me dice para qué es compatible el método. ¿Sí? O para qué versiones es compatible. Mírenlo acá. ¿Listo? Bueno. Ahí están todas las versiones de Excel que es compatible en estos métodos. Bien. Por ejemplo, para 365, que es la versión que yo tengo en funcionamiento. Por allá alguien pudo haber comprado en un computador una versión reciente que se llama 2021. O puede tener la viejita que se llama 2019. O puede tener una mucha más viejita que se llama 2016. ¿Sí? Entonces, ahí ya hay varias versiones. O, bueno, una más viejita que dice 2013. ¿Sí? 20-10. 20-07. Bueno. Y si tiene más viejos, sí, gracia. Pero estas son versiones que, pues, que todos estos métodos abreviados le van a servir. ¿Sí? Eso es lo bueno de mirar aquí la página de soporte. Porque ellos le cuentan a usted que estos métodos abreviados, pues, van a servir para todas esas versiones. Entonces, hay muchas cosas en común que uno dice, no, de pronto no me sirve porque el profe tiene una versión más nueva. Entonces, uno, ay, pero es que la mía no se ve así. La mía es más viejita, ¿no? Pero, pues, los métodos abreviados sirven para muchas versiones. No importa si usted tiene una versión más viejita, una nueva. Ahí le va a funcionar. ¿Listos? Bueno. En cuanto a los métodos abreviados, pues, por aquí hay muchos. El que esté trabajando con Mac, pues, o que tenga computador Mac, aquí aparecen los métodos abreviados de Mac. Si estamos trabajando con Android, pues, ahí aparecen los de Android, que es la versión del sistema operativo de celulares. Bueno. O si no, la de Windows, que es por lo general con la que uno trabaja en una empresa, por ejemplo, porque eso es un, digamos, un sistema común. ¿Ok? Entonces, aquí yo dejo seleccionado Windows. Y miren todos los métodos abreviados que hay, o los grupos de métodos abreviados. Donde yo puedo seleccionar cualquiera. Por ejemplo, el primero, el que dice de uso frecuente. Y me muestra las combinaciones que tenemos acá. ¿Listos? Bueno. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si en uso frecuente está Control-N. No, eso no está de uso frecuente. Esa negrilla no es de uso frecuente. O esa negrita no es de uso frecuente. Bueno. ¿Pero qué sí puede ser de uso frecuente? Que de pronto usted conoce. ¿Cómo guardar un libro? O ¿cómo guardar un archivo? Mire, Control-G. Puede ser que usted la conozca. O puede ser que usted sepa que para copiar lo que está seleccionado, uno utiliza Control-C. Y después se lo lleva para otra parte y pega la selección. Y utiliza Control-V. ¿Listo? Entonces, miren que aquí aparecen tres métodos que son de uso muy común. ¿Por qué guardar el libro? Porque usted está trabajando aquí en el libro. Está haciendo lo que tenga que hacer. Está haciendo operaciones, matemáticas, cambios, etcétera, etcétera. Hizo todo esto. No quiere que se le pierda. Entonces, en vez de hacer toda una vuelta larga, que ya se las voy a mostrar. Usted lo único que presiona es Control-G. Y ahí ya quedó guardado el documento. Miren que por aquí arriba dice guardado. Por aquí arribita. En este momento, cuando yo presioné Control-G, el guardo. Pero si yo no utilizo Control-G, o la combinación Control-G, me toca ir a Archivo. Y buscar la opción Guardar. Que aparece aquí debajo de Información. Más demorado. Tengo que ir a Archivo. Archivo aquí. Y buscar Guardar. Ahí me demoro más. Entonces, presiono Control-G y más fácil guardo. A la gente no le gusta presionar Control-G, pero cuando se vaya la luz. Cuando tenga algún problema el computador y se bloquee. Pues todo lo que hizo se va a perder. Solo va a guardar lo que usted le diga que guarde. Entonces, ojo con eso porque es una práctica común en las empresas que la gente no guarde constantemente. No sé, cada media hora. Y efectivamente se llega a pasar algo. Se le apaga el computador por algo. Alguien se tropezó con el cable y la energía y lo desconectó. Se fue la luz porque en el barrio había programado una tarea de mantenimiento de la red eléctrica. Pues se fue la luz. Se nos acordó y perdió el trabajo que estaba haciendo. ¿Por qué? Por no presionar Control-G. Cada cierto tiempo. ¿Listo? Entonces, a veces dicen, ay, se me fue la luz y uno echa disparates y de todo y pues pierde el trabajo. Pero pues si usted hubiera presionado Control-G, solo son dos teclas. ¿Sí? Una combinación bastante sencilla que es Control-G. Y ahí guarda la información y se salva. Si se va la luz en este momento, pues yo ya guardé. ¿Listo? Nada que no se pueda volver a abrir de nuevo. Entonces, esas combinaciones son importantes. Yo les podría decir que no todas me las sé, ni las he aplicado, ni las iré a aplicar. ¿Sí? Porque son muchas. Pero, sí hay unas combinaciones que uno se aprende con el tiempo. Y pues se vuelve muy común que la gente sepa, por ejemplo, Control-C. ¿Sí? O Control-V. Esas son cosas que son comunes. Porque la gente, pues, copia y pega, copia y pega, copia y pega. ¿Sí? Y eso, pues, es una combinación que uno se la aprende, pues, cuando empieza a manejar los computadores. ¿Listo? Porque es común en muchas aplicaciones. No solo aquí en Excel. También es común en Word. Para los que saben manejar Word. Bueno, en muchas partes. Entonces, esa combinación, pues, es importante. Cuando uno a veces la embarra. Deshacer la acción reciente. Se escribió mal algo, entonces dice, ay, me toca borrar otra vez todo. No. Presione Control-Z. Y eso deshace la acción que estaba haciendo. Entonces, es como si volviéramos a un paso anterior a lo que usted estaba haciendo. ¿Listo? Bueno. Por aquí hay varias. Aquí hay varias. Les voy a recomendar que practiquen algunas. Y que vean de pronto si usted las necesita hacer. No es que uno se aprenda todas porque, pues, uno no está cerrando, por ejemplo, el libro con Control-W. ¿Sí? Constantemente ni tampoco lo está abriendo con Control-A. Uno a veces va y hace doble clic en la carpetica que tiene el libro. Hace doble clic aquí encima. Y abre el libro. ¿Sí? No hay ningún problema. Entonces, o cierra, que es una de las formas que a veces uno no le recomienda. Cierra por aquí de la esquina superior derecha. De una X que hay por aquí arribita. ¿Sí? Y uno cierra de ahí. ¿Sí? Aunque uno debería cerrar el libro, pues, de aquí de archivo. Y cerrar. ¿Sí? Esa opción que aparece ahí. O si no, pues, utilizar el método abreviado. Eso es otro. Esto le ahorra uno tiempo. Entonces, para eso utiliza. Cuando estén en las oficinas, pues, se van a dar cuenta que los métodos abreviados le ahorran tiempo. Y usted va a ser más ágil a la hora de trabar. ¿Listo? Bueno. Pero son muchas. Son muchas. No se preocupe que son muchas. Mire, todos estos menús tienen teclas diferentes. Entonces, hay que aprendérselas a medida que usted, pues, las va utilizando. ¿Listo? No es que usted se las aprenda ya. Es a medida que las va utilizando. ¿Bien? Bueno. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Alguna duda? ¿Inquietud? No hay ningún problema. Bueno. Entonces, hay que practicar también esas teclas. Gracias, Stephanie. Muy amable. Hay que practicar eso. Y recomendación. Vuelve y juega. Julie, muchas gracias. Recomendación. Vuelve y juega. Coja su librito de Excel. ¿Sí? Abra una hoja que eso no se va a dañar. ¿Sí? Y empiece a escribir cosas. Empiece a escribir por allá. Bueno, por aquí lo voy a hacer más abajo. Empiece a escribir, no sé, texto. Escriba hola. Lo que quiera. ¿Sí? Y utilice las herramientas que están en la pestaña de inicio que aparecen acá. ¿Sí? Utilícelas. Póngale, no sé, color amarillo de fondo. Colóquele letra roja. Cámbiale la fuente. Vuelva la más grande. ¿Sí? Empiece a utilizar todos estos botoncitos que aparecen acá. Y vea qué es lo que cambia. Que a usted no le gustó. Ah, bueno, pues elimine la hoja. Coja este ejercicio 2 y elimínela. Ahí dice eliminar. Clic derecho, eliminar. Y la elimina. Eso no pasa nada. ¿Sí? No se preocupe que eso no le van a cobrar por hacer la práctica. ¿Listo? Ni tampoco por colocar aquí fondo amarillo. Ni color rojo. Eso no pasa nada. Pero sí toca practicar. Porque toca familiarizarse con esto. ¿Listo? No se les vaya a olvidar. Bueno, por último. Y como recomendación. Vuelvo y les muestro las tareas que hay acá. Lo ideal es que usted entre a este jueguito que se llama EducaPlay. Con este enlace que aparece acá. Y pues practique. Cuáles son las partes de la interfaz gráfica que tenemos en Excel. La interfaz gráfica es como estamos viendo todo esto en este momento. La forma de visualizar pues todo lo que tenemos. Es un ejercicio. Es un jueguito de seleccionar. Usted selecciona el nombre. Y pues si está mal le dice que está mal. Si le dice que está bien. Pues sí. Usted le pegó al que era. ¿Listo? Bueno. Es más o menos como está en esta imagen que aparece ahí. O sea, es como una copia de cómo es el jueguito. ¿Sí? Entonces lo importante es hacer el jueguito como para que usted se familiarice con la ubicación de las cosas. Y esto es muy importante para que usted empiece a saber dónde están ubicadas las cosas. Porque pues a veces uno utiliza palabras técnicas de Excel. ¿Sí? Barra de desplazamiento. ¿Sí? Uno no le dice la cosita esa que me permite mover la hojita hacia los lados. La que estoy moviendo en este lado. Uno le dice barra de desplazamiento horizontal. ¿Sí? No le dice la cosita esa o la barrita gris. O la barrita que yo muevo allá abajo. No. Eso no. Eso no funciona. ¿Listo? Esas palabras toca volverlas un poquito más técnicas. Con eso cuando nos digan barra de desplazamiento horizontal. Pues yo ya sé que la barra de desplazamiento horizontal es esta. ¿Listo? Bueno. Entonces ese no se les olvide. Adicionalmente. Cuando ya termines de estudiar. Si quieren para practicar. Hay otro jueguito. ¿Sí? Este jueguito que está aquí en el segundo link. En el del punto número. En el ejercicio dos. ¿Sí? Este ya son preguntas. ¿Listo? Son preguntas. Entonces usted puede practicar con estas preguntas. Son preguntas de. Vamos a ver si aquí hay un ejemplo. Ah mire por acá hay un ejemplo. Opción que permite guardar. Guardar un archivo en Excel por primera vez. Entonces cuando uno lo hace por primera vez. Pues le dice. No le dice abrir. No le dice restaurar. Y tampoco le dice cerrar. Lo que está haciendo es guardar. Entonces aquí dice guardar como. Y esta opción si ustedes se acuerdan. Está por aquí en archivo. Y está debajo de guardar. Y se llama guardar como. Esa es la primera opción que uno utiliza para guardar un archivo. La primera vez. Ya después de que usted lo guarde. Pues ya simplemente utiliza guardar que está en la parte superior. ¿Sí? Entonces esto le va a servir también para practicar. Le recomiendo también que lo hagan ¿no? Y practiquen con este para saber pues también cómo va a ser la evaluación. Ya después de que usted estudió juicioso. Y no sé qué. Bueno hizo lo que tenía que hacer. Repasó. Ahora sí se va a la plataforma. Se va a la plataforma. Y entra aquí donde dice demostración. Unidad 1. Demostración. Y hace la evaluación. ¿Listo? Cuéntame Julie. Hola profe. Discúlpame. ¿Dónde encuentro los jueguitos y eso? En la hoja de Excel. En las instrucciones. Aquí donde dice instrucciones. En la primera hoja. Al lado de ejercicio 1. Y donde está la hoja de Excel. Qué pena la pregunta. ¿Ya la descargaste? No. No. Yo ingresé después y remiré. Pero no la he descargado la verdad. Bueno. Entonces la hojita de descarga. Está aquí donde dice apropiación. Ah. Ok. Vale. Ahí en ese bloquecito en el 3. Ahí aparecen siempre los archivos de descarga. Ah. Ok. Vale. Gracias. Ok. Tranquila. Y demostración. Pues las evaluaciones. Fundamentación. Los archivos para estudiar. Esos son los tres bloquecitos que tenemos en cada unidad. Cuando abramos la 2. Se van a dar cuenta que tienen los mismos cuatro bloques. Dentro de la unidad. Es como la separación que tiene cada bloque. Aquí en apropiación. Recuerden que el archivito está por aquí. No esos que tienen símbolo rojo. Estos están mal. A mí me aparecen. Pero ustedes no. Aquí donde dice taller unidad 1. Es donde yo puedo descargar o seleccionar. Seleccionar. Irme acá abajito. Donde dice descargar. Y ahí ya descargo el archivo. ¿Listo? Eso es lo que toca hacer pues constantemente. Yo se lo recuerdo la primera vez de la sesión. Que estemos por ejemplo en la unidad 1. Pues yo lo hago la primera vez. En la unidad 2. Pues yo hago lo mismo. Pero pues de ahí para adelante ya no lo hago. Solo lo hago una vez. Porque tengo que descargar el archivo que tengo acá. Este archivo de Excel pues yo lo descargo. Y lo descargo pues frente a ustedes. Para que se acuerden cómo se descarga. Pero bueno. Eso también es familiaridad con la plataforma. No se les olvide recorrer la plataforma. Tómense un ratito para recorrer la plataforma. Que tiene. Bueno. Todos esos que les conté en la unidad 1. ¿Listo? Para que se familiarice. Con lo que hay aquí. Con el contenido. Bueno. Hasta ahí alguna pregunta. Duda. Aclaración. No hay ningún problema. Alguna otra duda que tengan. Bueno. Lo. Les recomiendo si pueden hacer. Avaluación 1. Pues que la hagan. Si quieren más tarde. No hay problema. Si tienen ustedes tiempo. Pues estudian un ratito. Y después presentan la evaluación. Si no. Pues vean los videos primero. Después estudian. Después presentan la evaluación. Si no alcanza a hacer la hoy. Haga la mañana. Bueno. Etcétera. ¿Listo? Pero pues no se les olvide. Dedicarle tiempo a este. A esta práctica. Ya mañana. Pues nos vamos a meter en la unidad 2. ¿Listo? Recuerden que son dos sesiones. Para una unidad. Entonces. Ayer tuvimos una. Hoy tenemos la otra. Y mañana. Pues ya hablo de la unidad 2. ¿Listo? Recuerden que esto solo tenemos. Diez días. Así que. Prácticamente son dos sesiones. Por una unidad. Bueno. ¿Listos? Voy a tener aquí la grabación. En este momento.